Sol de mi hogar y de mi vida Fuiste tú, por tu calor, por tu alegría y por tu luz Por ti papá, por tu desvelo y tu trabajo Mi casita fue un palacio donde reinó mi mamá Por ti papá, por tu desvelo y tu trabajo Mi casita fue un palacio donde reinó mi mamá No olvidaré cuando llegaba Navidad Fuiste el rey mago que vivía en nuestro hogar Con tus regalos se llenaba el nacimiento Que ocultó tu sufrimiento con nuestra felicidad Papá, con tus regalos se llenaba el nacimiento Que ocultó tu sufrimiento con nuestra felicidad Papá, cuántas veces corriste a mi lecho Llevando el remedio de mi salvación Papá, te arrugaste cabecita blanca Estaba buscando el dinero de mi educación Sé que tal vez Te quedaste sin zapatos nuevos para que tus hijos pudieran andar Sé que también Sé que también Por nosotros quedó en el empeño La hermosa sortida que te dio mamá Papá, monumento al amor y al cariño que Dios nos bendijo Gracias papá Gracias papá, porque tu amor Fue el ejemplo que hoy día florece en todos tus hijos Gracias papá, porque tu amor Fue el ejemplo que hoy día florece en todos tus hijos Buscando el camino al cielo Buscando el camino al cielo no lo podía encontrar Pero buscando y buscando tan solo he podido hallar Un caminito de besos con gotitas de llorar Y una vereda de estrellas que dibujó mi papá Papá, cuántas veces corriste a mi lecho Llevando el remedio de mi salvación Papá, te arrugaste cabecita blanca Buscando el dinero de mi educación Sé que tal vez Te quedaste sin zapatos nuevos para que tus hijos pudieran andar Sé que también Por nosotros Por nosotros quedó en el empeño La hermosa sortida que te dio mamá Papá Monumento al amor y al cariño que Dios nos bendijo Gracias papá Porque tu amor Porque tu amor Fue el ejemplo que hoy día florece en todos tus hijos Gracias papá Te quiero 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 papá